La llegada de las vacunas a la región despierta la esperanza, pero también ofertas fraudulentas en Internet que muchas personas están aprovechando en su desesperación por recibir una dosis lo antes posible. Tanto así que Interpol emitió una alerta mundial para que los 194 países miembros estén vigilantes ante las redes de delincuencia organizada interesadas en sacar partido de las vacunas contra el COVID-19, tanto de forma física como en línea. En Bolivia, las autoridades advirtieron que se propagan cuentas falsas ofertando la vacuna rusa Sputnik V. Hemos solicitado de urgencia la intervención de la policía boliviana a objeto de que a través de la unidad de cibercrimen que ellos tienen, se pueda dar con estas personas inescrupulosas y sancionar como corresponde. El abogado peruano Erick Iriarte, experto en políticas y marco regulatorio de la Sociedad de Información en la entrevista con la Voz de América, se refiere al modus operandi de estos ciberdelincuentes. Normalmente el emisor no va a estar de manera local, sino de manera global y te va a pedir que transfieras dinero, alguna cuenta, algún tipo de cosas. O estamos frente a casos de estafa donde aprovechándose la necesidad de la gente, pues les hacen creer de que sí le van a mandar. En el peor de los casos, se quedan con el dinero y no envían nada. Esta situación se replica en varios países y expertos opinan que el mercado negro de las vacunas podría ser uno de los negocios ilegales de mayor crecimiento en 2021. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.